Aparte de lo que expresaba el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, ¿usted cómo califica la aceleración? Entonces, no se puede pretender que luego de estas declaraciones del presidente de la República, hoy pues el país siga de manera con acontecimientos como si nada hubiese ocurrido. Y además, el mensaje de Nicolás Maduro hoy es que pretende imponerse a la amplia mayoría del pueblo venezolano y es imposible que se pueda lograr estabilidad en un país cuando se quiere imponer de esta forma a través de la fuerza, porque es lo único que le queda. Ya perdieron la razón, perdieron la conciencia y pretenden que a través de las armas pues dominar a la gran mayoría de la población, que estamos hablando cerca del 85% de la población. Indiscutiblemente, hoy hay un pueblo de pie que exige la reivindicación de sus derechos, que exige el respeto a la Constitución, que exige que hoy en Venezuela se respete la democracia y la lucha que hemos establecido durante todos estos días es la defensa también de elegir del voto, que al final es lo que pretende Nicolás Maduro con el fraude constituyente. Hoy nosotros, lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional, pues era simplemente nosotros defendiendo el Palacio Federal Legislativo, el palacio donde hoy hay un poder constituido que es la Asamblea Nacional, donde además fue legítima a través de 14 millones de votos, y esos 14 millones de votos los estamos haciendo valer. Hoy, lo que ocurría ayer en la Asamblea Nacional, además del abuso que había en el uso de las instalaciones de parte de funcionarios de la Guardia Nacional del Palacio Federal Legislativo, es además el asedio que ocurría... Abuso porque si allí dentro del Palacio Federal Legislativo hay un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, ¿por qué consideran que es un abuso? Pero es que ese destacamento, y los funcionarios que están allí, están a custodia del Palacio Federal, están en custodia de los diputados, de todo el personal administrativo, de todo el personal que labora allí en la Asamblea Nacional, y obedece al presidente de la Asamblea Nacional. Claro, pero hay algunas precisiones, diputado, porque hubo denuncias de que presuntamente ingresaron cajas precintadas del Consejo Nacional Electoral, que fue lo que generó el reclamo en primera instancia del presidente de la Comisión de Política Interior, el diputado Luis Florido, bueno, y posteriormente se acercó el diputado Julio Borges. También hablan de que presuntamente fueron agredidas las diputadas Delsa Solórzano y la diputada María Gabriela Hernández. ¿De esto hay confirmación? Así es, totalmente, así fue. Y de hecho, nosotros lo que estamos pidiendo era una explicación sobre el material que se estaba ingresando allí al Palacio Federal Legislativo, y pues sencillamente no hubo explicación alguna, lo cual se establece en el entendimiento normal de las personas, sino simplemente hubo las agresiones que todos vimos en los videos de las redes sociales. Hoy nosotros... Ahora, el oficial Lugo, ¿qué explicación dio respecto de esas cajas que aparentemente son del Consejo Nacional Electoral? No, bueno, pero es que esa era la exigencia que estábamos haciendo, que se explicara qué material electoral se estaba introduciendo, o qué se estaba introduciendo allí al Palacio Federal Legislativo en manos de funcionarios de la Guardia Nacional, y nosotros al final, pues al no obtener estas explicaciones, pues la Guardia Nacional sencillamente decidió amedrentar y violentar, además de la inmunidad parlamentaria, físicamente a distintos diputados. Hoy nosotros lo que queremos es, además de que esta represión y esta actitud de la Guardia Nacional se ve de manera cotidiana, que se ve de manera reiterativa en las calles, que se ve de manera reiterativa día a día, nosotros hoy lo que estamos diciendo es claramente que hoy nosotros estamos decididos a defender nuestros derechos, que hoy nosotros estamos decididos a defender la ley, la constitución, que en Venezuela haya un orden y se respeten aquí las cosas. Ya está bueno de que aquí, pues, se crean superiores por dar un informe. Aquí lo que se tiene que llegar es al entendimiento y al respeto mutuo y al reconocimiento de lo que significan las labores de cada quien. En este contexto, diputado, ayer hubo incluso, bueno, videos que están suficientemente difundidos en redes sociales. Se veía este oficial de la Guardia Nacional Bolivariana donde le daba empujones incluso al presidente del Parlamento Nacional, por cierto, que lo titula hoy el diario 2001, coronel, cae a empujones a Julio Borges en plena Asamblea Nacional. ¿Se piensa hacer algún reclamo oficial y formal respecto de esa situación que se presentó con el presidente del Parlamento? Mira, la actitud de ayer de este coronel es reiterativa. Este es un coronel, el coronel Lugo, que de manera reiterada, pues, agrede a mujeres, agrede a diputadas. Además que ya sabemos la actitud de la Guardia Nacional cuando han venido asediando a manifestantes que han venido cayendo en manos de la Guardia Nacional, pues, indiscutiblemente más, una actitud lamentable de este coronel violentando claramente los códigos de entendimiento entre personas que puedan entenderse a través del diálogo, que puedan entenderse a través de la conciencia, que puedan entenderse...